Saludos y bienvenidos nuevamente a Cacique Workshop hoy vamos a estar hablando del videito que les estamos explicando sobre como darle los tres pasos al tratamiento de la madera como pueden ver aquí empezamos con la lija 220 tiene que darse la lija de acuerdo a como corren las fibras de la madera si observa bien este video yo sigo las lineas oscuras que ve en la madera esa es la fibra de la madera debe hacer este proceso debido a que si lo hace de lado a lado si lija la madera de lado a lado eso va a crear unas rayas y cuando se tira el tinte pues se va a marcar y se va a notar hay que estar pendiente a ese lijado observando cuando va cogiendo el color de textura suave ya usted sabe que esa madera se esta preparando para poder tirar el primer paso que es el pristine ustedes pueden ver yo trato de coger todas las esquinas de la madera posible y todo el espacio posible de la madera para hacer un lijado parejo la lija 220 es una lija bien fina recuerden que la lija mientras mas alto es el numero mas fina es la lija mientras mas bajo por ejemplo si es una lija 80 una lija gruesa la lija 80 se utiliza mucho para retirar material muerto aquí vamos al primer paso como les comenté que es el pristine el pristine es un proceso que lo que hace es que va sellando esa madera yo en este caso yo utilice los garatein la venden en Home Depot es un pristine pero puede comprar cualquier otro tipo de marca blanco también la tiene hay muchas ferreterias y lugares en Puerto Rico donde la venden recuerden que en este proceso yo paso tres manos entre cada mano se esperan 5 minutos paso una mano esta navaja ahí ya tengo un review aquí si la pueden ver voy a poner el link aquí en este video la navaja DIVOL siempre ando con ella es una buena herramienta de trabajo como les dije uso guantes para evitar que me caiga en la mano ya que estos productos son tóxicos y son bien pegajosos utilizo un paño o un rock como dicen los americanos para que pueda penetrar más en la madera voy siguiendo como están observando la fibra la línea de la madera para que vaya escalando en la madera trato de coger los bordes completos como ustedes están viendo aquí en el video como les comenté el pristine lo que hace es que va sellando esa madera eso es uno de los procesos esenciales para evitar que esa madera le de polilla eso es lo que ocurre que muchas personas que hacen este tipo de trabajo simplemente le tiran una pintura o le tiran barniz por encima sin hacer los tres pasos hacer esto sin darle tratamiento eso pues expone mal la madera que le de polilla y le va a durar menos y más si es un fregadero o si es un sitio donde va a estar húmedo aquí como están viendo como les comenté yo le doy tres manos una mano cinco minutos pero cinco minutos le doy la segunda mano y después la tercera mano le doy cinco minutos más espero que esté bastante seca a la mano la palpa con la mano y tiene que estar húmeda pero no puede estar pegajosa y ahí procedemos al segundo paso el segundo paso es el woodstain el woodstain va creando una capa obvio sobre la primera capa que es el pristine pero esta capa lo que le da prácticamente es el color a la madera se llama woodstain porque el woodstain viene en diferentes colores en este caso yo cojo un colorcito claro le paso igualmente tres manos una mano cinco minutos espero cinco minutos le doy la segunda mano espero cinco minutos y le doy una tercera mano cinco minutos procedemos otra vez como les estaba comentando tiene que tomar la fibra de la madera como lo estamos observando en un momento yo he tratado o no lo he dado de lado a lado simplemente doy hacia arriba hacia abajo para cubrir todas esas fibras de la madera esto es bien importante como les comenté para que no se ilustre no se vea cualquier tipo de marca que pueda tener la madera de lo contrario si usted elija desde un comienzo de lado a lado todas esas huellas se van a notar en la madera pues ese trabajo se va a perder muy importante recuerden fibra sigan la fibra de la madera y como están viendo estoy dando mi primera mano le doy tres manos espero que la primera mano seque cinco minutos después le doy la segunda y después le doy la tercera mano pueden utilizar cualquier tipo de marca yo utilizo la baratin porque pues me gusta como queda el lustre en la madera vale recalcar que este tipo de tratamiento yo lo doy en el interior del mueble o en este caso del gabinete que yo estoy haciendo eso es para protegerlo de la humedad y de cualquier insecto como les comenté eso sella la madera y eso hace que la madera dure bastante más no le puedo decir la cantidad de años porque eso depende de donde este el equipo el mueble colocado o sea si es un campo si es en playa si es en ciudad eso fluye aquí vamos a la tercera parte y final del paso de los tres pasos que es el poliuretano el poliuretano es lo que le da ese gloss y ese brillo a esa madera ya aquí en este paso del segundo al tercer paso para darle el poliuretano yo espere de un día para otro a que el segundo paso que el Wustain haga su trabajo una vez termine el Wustain dejó reposando esa madera hasta el otro día o sea 24 horas entonces déjela ahí tranquila que ese material selle y al otro día viene con calma y le da sus dos manos de poliuretano el poliuretano le da un brillo a esa madera aquí están viendo que el rolo yo lo paso con un tape para quitarle esa pelusa que tiene para que esa pelusa no se le pegue al poliuretano y lo pase a la madera el poliuretano se utiliza mucho también en tipos de trabajo expuesto muchas personas lo utilizan utilizan poliuretano utilizan epoxi utilizan barniz yo me gusta utilizar el poliuretano y el barniz pero utilizo más el poliuretano queda más glossy queda más brilloso y es mi opinión cada cual pues como siempre yo digo cada cual tiene su forma de trabajar y esta es la forma en que a mi me enseñaron a trabajar y no quiere decir que me quede en este método pero hasta el momento pues es más que menos satisface como pueden ver ya están viendo el glossy el brillo clear y si pueden observar lo que les estaba comentando del wood stain es el color que va a tomar la madera recuerden que el poliuretano lo que le da es el brillo a esa madera aquí estoy pasando con un rolo porque el rolo penetra más en ese trabajo muchas personas utilizan broches de un comienzo pero aquí van a ver que es el segundo paso que yo tomo al tirar el poliuretano siempre tiro con un rolito pequeño para así cubrir bastante la pieza como les comenté tiro primero una mano aquí es obvio no se ve en el video los pasos que les comento porque ya que yo lo edito y los cinco minutos lapsan más rápido pero entre mano y mano lo doy cinco minutos aquí estoy dando mi primera mano asegurándome que cubra todas las partes incluso los bordes como están viendo aquí me aseguro que todo ese poliuretano esté bien disperso en la madera y no queden burbujas no queden áreas expuestas expuestas a burbujas aquí estoy mirando el panel por el otro lado para coger esos bordes una vez usted tire las dos capas de poliuretano y esa pieza de trabajo tiene que dejarla en un sitio protegido por lo menos cuarenta y ocho horas sin tocarla para que haga haga su trabajo trate de dejarle en un área donde no coja polvo donde no tenga mucho contacto humano y animal ya que una vez está ese poliuretano aplicado en la madera para cualquier toquecito que le den cualquier cualquier material que le caiga en el poliuretano pues va a dañar ese material aquí están viendo ahí estoy dándole la segunda mano con el jolito suavemente para no marcar la madera ya como pueden estar observando ya está cogiendo ese brillo es un proceso que es estudioso toma tiempo pero el resultado al final es excelente como les dije muchas personas hacen este tipo de trabajo para tablilleros incluso para gabinetes de cocina que no los van a laminar este trabajo se ve excelente en lo que se llama purple heart que es un gran tipo de madera violeta tengo un trabajito que viene próximamente en ese tipo de material ese tipo de madera purple heart y van a ver la mesita que voy a hacer así que manténganse en contacto suscríbanse al canal están viendo muchos reviews porque el canal como les comenté apenas está empezando y estoy editando muchos videos de proyectos que he hecho y que estoy haciendo y pues el editar toma tiempo ahora mismo son las 12 de la noche y estoy editando este video para complacerlos a todos ustedes como les comenté Cacique Workshop es un canal para evanisteriar del hogar que significa yo hago trabajos cortos pequeños como mesitas de noche tablilleritos, gaveteros fregaderos pequeños para la casa cosas pequeñas para la casa Samuel es pequeños ya gabinetes así grandes expuestos pues por el espacio que tengo en mi residencia pues no me permite pero si tengo un gabinete pendiente que lo voy a hacer con un compañero un amigo que tiene un tallecito y también le voy a dar le voy a poner ese video aquí vamos a hacer proyectitos para que usted mismo lo pueda hacer en su casa en confianza me lo pueden escribir en email si tienen dudas yo les voy a ayudar a ustedes de gratis aquí no se les va a cobrar nada como otros canales que les cobran por las tutorías aquí lo poco o mucho que yo se se los voy a dar a ustedes de gratis así que compartan este video con sus amistades suscríbanse y denle like que vamos por más aquí están viendo lo que les comenté las primeras dos capas yo se las di con un rolo esta parte final de la brocha es para eliminar esta brocha yo la paso seca esta brocha en un momento yo la metí en la lata de polietileno la latita simplemente cogí la brocha seca y estoy pues acepillando como se dice pasándole por encima a ese polietileno que ya esta aplicado para esparcirlo y crear un y crear un balance ahí vieron que vire la brocha del otro lado que no había utilizado y ese balance neutral que usted puede ver en el polietileno es que le da el brillo a esa madera como pueden ver ya se esta viendo el el trabajo hecho es un trabajo que coge tiempo este trabajito coge alrededor de dos dias bueno en horas en menos porque el pulirlo el darle el pristine augustein usted lo puede hacer en digamos dos horas mas o menos recuerden que el pristine son cinco minutos entre cada capa son quince minutos cuando le de el augustein son cinco minutos entre cada capa son tres capas y estamos hablando que en media hora ahí lo deja descansar estamos hablando que en media hora cuarenta y cinco minutos es el proceso los primeros dos pasos y como les dije después que le den un gusten dejan descansarlo por veinticuatro o cuarenta y ocho horas otro dia le dan este paso que es el polietileno están viendo que ya el producto final esta bastante glossy brilloso y pues dejarlo hasta el otro dia mañana les puedo mostrar o en un video les puedo mostrar como termino el proyecto con ese glossy esa madera como pueden observar ya se ve el brillo un trabajo que se ve bien bonito y ustedes lo pueden hacer en su casa es super facil si tienen dudas en como hacerlo o se perdieron o entendieron muy bien el video espero haberlos explicado en su totalidad paso por paso pero si tuvieron alguna duda en confianza escríbame al email de woodworksbytudo aquí debajo en este video esta el email lo pueden escribir con la duda que tienen y yo con mucho gusto les voy a ayudar y les voy a enviar esos pasos para que usted pueda hacer este trabajo en su casa recuerden suscribanse al canal vienen muchos proyectitos por ahi y espero que este video haya sido de su agrado asi que que me los cuide se descansen y nos vemos en el proximo video hasta luego de woodworksbytudo en el próximo video Gracias.